En diciembre del año 2019, chilenas y chilenos participamos de una consulta ciudadana en donde se comenzaba con preguntas de carácter nacional y finalizaba con preguntas ligadas a cada una de las comunas del territorio. En este sentido, la pregunta número 15 de la consulta realizada en la comuna de San Antonio era para decidir quién debería administrar el nuevo estadio municipal, su operatividad y funcionamiento. Dicha pregunta tenía solo dos opciones, la primera era una corporación sin fines de lucro y la segunda por medio de la administración directa del municipio. La opción ganadora con un 63% de los votos fue la corporación sin fines de lucro, un tema que fue colocado en la tabla del consejo municipal del pasado miércoles 17 de agosto y que buscaba aprobar o rechazar la propuesta entregada por el equipo de la alcaldesa. La votación terminó con cinco votos por el rechazo, dos abstenciones y una apruebo por parte del alcaldesa, siendo de este modo rechazada la propuesta entregada. El motivo de esta decisión por parte de las y los ediles responde a que la propuesta no solo incluía la administración del estadio, como lo propuso la consulta del año 2019, sino que también agregaron la administración de todos los departamentos y actividades ligadas al deporte. Fue el concejal y presidente de la comisión del deporte, Manuel Mesa, quien entregó más detalles. Cada uno de los concejales tomara, digamos, en conocimiento el hecho de que no fuimos invitados previamente a la génesis de lo que fue, digamos, esta iniciativa de armar una corporación municipal de deporte, que la propuesta es englobar todos los programas deportivos, los talleres, todos los recintos de administración municipal donde se hace deporte, como es el gimnasio José Rojas Zamora, siendo que la consulta ciudadana del 15 de diciembre del 2019 establecía claramente en sus únicas dos alternativas de la pregunta número 15, que la administración era solo del estadio. El concejal Manuel Mesa informó que nunca se invitó a las y los ediles para participar del proceso de elaboración del plan. Es por este motivo que se sorprendieron con la propuesta entregada. Y acá se está englobando todo lo que es el deporte, siendo que también nosotros, como comisión de deporte, las concejales y los concejales, no participábamos previamente de este análisis, de la discusión, de haber hecho aporte y haber estudiado esta iniciativa de propuesta. Otro de los puntos que motivó a que rechazaran esta propuesta hace alusión a que el plan presentado no incorporó información con respecto a los aspectos financieros del plan, a las inversiones y ganancias que podrían tener, y que fue motivo de duda durante una comisión mixta realizada el miércoles 10 de agosto, entre finanzas y la comisión del deporte que lidera el edil Manuel Mesa. Fue el mismo quien reiteró lo informado. El día miércoles 10 se hace una comisión mixta de finanzas y deporte, donde nosotros esperábamos nos presentasen, por un lado, los estatutos, el tipo de administración y, sobre todo, el tema de los recursos que va a implicar el uso y la operatividad del recinto deportivo. Esto quiere decir, queríamos conocer la proyección financiera desde el año 1, ¿cuánto nos va a costar mensualmente? Porque entendemos que el costo operativo a lo menos va a ser de 25 millones hacia arriba. El presidente de la Comisión del Deporte de la Municipalidad de San Antonio, Manuel Mesa, señaló que no hay que mezclar el tema de la recepción del estadio con el tipo de administración, esto considerando que debido al rechazo hay quienes les están culpando de un eventual retraso en la recepción del estadio. No mezclar, por favor, por un lado, porque ya se anda diciendo que producto del rechazo de esta corporación, de esta iniciativa, el estadio no se abre. Es totalmente falso, son carriles distintos por los que camina cada una de estas instancias. Uno es la recepción definitiva y normativa y esto otro es el tipo de administración. El tema de la administración del estadio seguirá trabajándose, sin embargo, existe una opción que hace alusión a oficiar al Instituto Nacional del Deporte para que envíe un funcionario con experiencia, para que administre el estadio por un año, una tarea que al municipio le sale costo cero. De este modo, el funcionario del IND podrá capacitar y enseñar a cómo gestionar en materia financiera y administrativa el estadio de San Antonio, una propuesta que deberá plantearse para ser analizada y votada en un próximo Consejo Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!